Música Siempre es una bendición compartir la palabra Y hoy quiero decirle que es una nueva oportunidad la que usted tiene de escuchar la palabra Y hace un tiempo viajé a mi país y pues estaba compartiendo la palabra en un lugar Y recuerdo que después de que terminé el culto Dios habló a mi corazón que regalara mi Biblia Y pues aquí tengo el repuesto, ya me han regalado esta Biblia Y me gusta porque es letra grande y pues amaba mucho la Biblia que regalé Porque ya la tenía marcada con versículos que ya tengo grabados Versículos especiales que son como cuando uno trae sed que va a la refra y sabe que tiene el agüita helada ahí Así considero yo los versículos que tengo aquí marcaditos A que cuando quiero refrescarme con la palabra solo abro la Biblia y ya está marcada Pero esta la tengo todavía sin marcar Pero quiero compartir con ustedes la palabra del Señor hoy Y sé que es una buena oportunidad que Dios nos da Pidámosle al Señor que nos auxilie para poder compartir con usted Que sea un mensaje de bendición Padre, en el nombre de Jesús me presento ante el trono de tu gracia Para pedirte la ayuda para darme a entender a los oyentes Y quiero decir, papá, en el nombre de Jesús que este mensaje lleva vida Gracias Señor, amén, amén Quiero leer unos versículos que son muy conocidos Y si nos vamos a Eclesiastes En el capítulo 9 Capítulo 9, verso 11 Ah, de Eclesiastes, déjeme ver 11, 9, perdón Capítulo 11, verso 9 Dice Alégrate joven en tu juventud Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal Porque la adolescencia y la juventud son vanidad El corazón Quita el enojo de tu corazón Dice la palabra que el corazón del hombre Siempre Lo lleva A hacer el mal Siempre Tiende al mal Cuando Meditaba en esa palabra Donde dice que Bueno, lo vamos a leer mejor Porque no vaya a ser que usted esté pensando Que yo me estoy inventando Pero Dios Dice que los designios del corazón son Siempre al mal Entonces se necesita que nuestro corazón Obviamente Este siendo gobernado Por el Espíritu Santo Pero esto es para cristianos Pero si usted todavía no ha recibido a Cristo Como el salvador de su alma Entonces necesita Como urgencia Un trasplante de corazón Porque Dice Ya lo verá Ya lo veremos Ya lo veremos Donde dice que el corazón del hombre Solo Tiende al mal Vamos a buscar en Génesis Está eso Déjenme ver Dice Y vio Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos Del corazón De ellos Era De continuo Solamente al mal Cuando El hombre Vive Una conducta Que Manifiesta Desagrado Ante la sociedad Pues aquí terrenalmente Nos damos cuenta A simple vista Quienes están conduciendo Desagradando a Dios Porque es obvio El comportamiento La conducta Pero Cuando Vemos personas Que su conducta Se ve saludable También no vayamos a creer Que están agradando a Dios Porque el hombre Es Astuto El hombre es inteligente Y trata De De Esconder ciertas cosas Pero Dice la palabra Que Dios Traerá a juicio Toda obra Sea buena Sea mala O sea buena ¿Verdad? Entonces Quiere decir que El corazón Del hombre Puede Estar Atesorando Lo bueno O puede estar Atesorando Lo malo Entonces Es cuando nosotros Debemos de Reconocer Que nuestro corazón Tiene que estar Constantemente Siendo guiado Por ese espíritu Santo Que ha sido Puesto en él Y cuando nosotros Tenemos ese corazón Ya nuevo Entonces Es cuando De nuestro corazón Va a emanar vida Por eso Proverbios 4 23 Dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Con un corazón Limpio Lo que emana Es vida ¿Por qué? Porque lo que estamos Poniendo en él Es la palabra Del Señor Y que lamentable Es Querer depositar La palabra de Dios En un corazón sucio Entonces Es cuando vienen Mensajeros Hablando De la palabra De Dios Pero lastimando A la gente Dando Látigo ¿Por qué? Porque no están Haciendo Uso De la palabra De Dios Guiado bajo El Espíritu Santo Sino que es Almáticamente Un mensaje Almático Y cuando hablaba Cerca de la De la juventud La juventud Dice Que es pasajera Quizá Tú eres un joven Que anda aquí Navegando En las redes sociales Necesitas tú Reconocer Que no todo el tiempo Vas a ser joven Va a llegar el tiempo Donde vas a madurar Y Que mejor Que ahora Le entregues Tu corazón Al Señor Para que Él te gobierne A través del Espíritu Santo Y no Te tengas Que estar lamentando De tu pasado Recuerda Que la Biblia dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Cuando tú Vienes a Cristo Ya no hay más recuerdo De tu pasado Hoy Compartía con un hermano O más que todo Él compartía conmigo Y me decía Que él está muy agradecido Por lo que Dios Ha hecho en su vida Y cuando nosotros Estamos agradecidos Con el Señor Nos vamos a presentar A Dios Con un corazón Agradecido Y eso es De olor fragante En la presencia De Dios Cuando nos presentamos Agradeciéndole a Dios Por el cambio Que ha hecho En nuestra vida Hay un cántico Que dice Cuán glorioso Es el cambio Operado en mi ser Cuando Cristo Vino a mi corazón Creo que cuando nosotros Le damos A Dios La oportunidad De que nos trasplante Un corazón nuevo Es cuando vamos a vivir El Evangelio De una manera diferente Ya no es un Evangelio Religioso Porque el Evangelio De Cristo Es cambio de vida Ya nosotros Tenemos que reconocer Que el Señor Si tú reconoces Que Jesús Es el Hijo de Dios Crees eso En tu corazón Y lo confiesas Con tus labios Tú tienes salvación Pero Siempre y cuando Se evidencie Un cambio De conducta ¿Por qué? Porque un corazón nuevo Manifiesta Conducta agradable No solamente A Dios Hallamos gracia Ante los hombres También Que están A nuestro alrededor Hoy te invito A que disfrutes Del Evangelio Que cambia La vida del hombre Cristo yo te amo La Iglesia de Cristo Libertando a los cautivos Presentó su programa Proclamando A Jesucristo Con el hermano Moisés Ramos Cedillo Dios le bendiga Cristo yo te amo